Hola amigos, bienvenido sean a mi canal, mi nombre es Fernanda, deseo de todo corazón que todos ustedes se encuentren muy muy bien Oigan, ¿qué creen amigos? Ya tiene muchísimo muchísimo tiempo que no hago un vlog La verdad es que no sé cómo va a salir el día de hoy este vlog Tengo algo de limpieza, va a ser una pequeña limpieza rápida aquí en mi cocina Cuento que ayer ¿qué creen que hizo mi bebé? Tenía una jarra de agua en la mesa y literalmente la aventó así completa Y cayó en todo mi mantel Entonces el día de hoy voy a quitar mi mantel Lo voy a lavar así rapidito a mano y lo voy a llevar a vender allá arriba Y pues bueno, voy a comenzar limpiando toda la cocina, recogiendo todo lo que no va en todos lados ¿Y qué creen? Ya les había contado antes, me pasó un gran accidente Siempre me pasa, todo el tiempo me pasa chicas Estaba haciendo atolito y se me regó Hagan de cuenta que creo que mi bebé lloró Y fui a verlo No escuché, no escuché todo Entonces miren, les enseño por acá Así está mi estufa Chicas, tengo algo de que hacer en este momento También quiero ver Ahorita ya es un poquito tarde, chicas Ya van a dar las 11 de la mañana Y pues la verdad estaba arreglando mi recámara Y arreglándome tanto la cara Porque luego salgo con una cara que yo creo que las asusto Pero bueno, voy a ponerme ahorita a escombrar la cocinita Espero me acompañen, vamos a apurarnos Y chicas, como pueden ver Miren cómo ando, chicas, de la frente Vean esto Bien Me han salido muchos granitos, chicas No sé por qué No sé por qué Comeré mucho chocolate A lo mejor Bueno, cuéntenme aquí abajito, chicas, en los comentarios Algún remedio o eso Yo la verdad me estoy poniendo crema de la campana Pomada de la campana es buenísima Y la verdad es que sí me sacan los granitos y todo Ahorita, por ejemplo, me acaba de salir uno aquí Bien, aquí en frente Disculpen, chicas Pero pues bueno Ya ni modo Ando todo ahí, toda granienta Pero bueno, me voy a apurar Acompáñenme, chicas Vamos Y motívense conmigo a hacer una mini limpieza rápida ¿Sale? Pues bueno, acompáñenme Voy a comenzar quitando todo lo de la mesa Este lo hice a mi pequeño Este es zucatecismo, chicas Son piedritas Las voy a poner por acá abajo mientras Uy, está así Acá por acá, chicas También, ¿qué creen, chicas? Les cuento que mi carritos No fue adrede Pero Estábamos haciéndola otra vez, palomitas Y mi niño Se le hizo fácil venir y poner el sartén aquí Entonces Quemó mi hule Y también un poquito el mantel Bueno, creo que el mantel no lo quemó Solamente como que se Cadereó un poquito a la mesa Pero bueno, ya ni modo Mi bebé acaba de tomar pan Con café Esto está sucio Ese trapito No, está horrible el mantel, chicas No sé qué le cayó tanto No lo tenía así, se los prometo Miren cómo se pone Lo tengo que super lavar Porque como le cayó todo el agua Y ahora sí aquí está el mantelito Está bien mojado, chicas Lo voy a lavar Pero voy a limpiar primero la mesa Ya ni me acordaba de mi mesa, chicas Como ya me acostumbré al mantel Miren mi mesita, pobrecita ¿Qué pasa aquí? ¿Acá? Está bien mojada, chicas La pobre ensilla que le cayó todo el agua encima, ¿verdad? Y él le tiró el agua Aquí las dos jergas de mojada, chicas Ven Aquí tú fuiste ¿Por aquí estaba abriendo? ¡Listo! ¡Listo! Es un ratito Se va a quedar así la... ¿Hace para allá, miren? Sí, cuatro son de carritos ¿Hace para allá? Sí, de carritos Acabo de trapeo, chicas El sábado A ver los estamos en martes Entonces está limpio, la verdad Nada más la cosa que pues mi bebé Hizo sus pequeñas travesuras Pero bueno Ya ni modo Suelen pasar accidentes ¿Ahí es donde dejé la... Un trapo Un trapo Un trapo Un trapo ¿Qué? Ya ni sé Bueno Ajá, aquí está Se cayó Listo Tengo un trapo Tengo un trapo Tengo un trapo Ocupa el café Para meter el pan O sea, para remojarlo Igual lo mismo hacía su papá siempre Tomaba café Y se comía como Dos, tres piezas Pero el café no se lo tomaba O sea, hagan de cuenta Que nada más se ocupaba el cafecito Para chopear ahí su pan Son iguales Igual mi Carlitos hace lo mismo Su papá y Carlitos Los tres hacen lo mismo Yo sí me lo Bueno Ya quedó por acá Listo De este lado ya quedó chicas Ahora sí Mi atole Vamos a ponerlo por acá tantito Aquí tengo dos pillas chicas Que miren Calentamos Y vean Le pusieron duritas Quiero hacer costadas con ellas Quedan súper bien chicas Entonces vale Vamos a dejarlas por aquí tantito Este es de sucio Ya le puse un poquito De desengrasante A la estufa Vamos a despejar un poquito Aquí todos los días Estás súper bien chiquito Nada más porque Te parecía Chicas Y preparé crepas Pero miren cómo quedaron Fueron Definitivamente No me quedaron Como deberían de quedar Porque no tengo Un sartén Que sea delgadito Pero miren Hay más o menos Hay más o menos Estaba por rendirme Pero pues fueron quedando Un poquito Y sí están ricas A mi bebé le gustaron mucho Ahorita las voy a meter En una bolsita Para meterlas al bebé Ahora sí vamos a limpiar la estufa Voy a levantar aquí El atole Era atolito De Masita Con crema Como de avellanas Esa definitivamente La voy a quitar Y aquí vamos a dejar que repose Deja eso Deja eso Deja eso y se supone que limpio todos los días ¿de dónde sale tanta bazunga? ¿les pasa lo mismo a ustedes? cuéntenme yo todos los días hago esta limpieza rápida estos eran plumones de micarritos pero todavía no sirven no sirven no sirven no sirven no sirven no sirven ¿qué hace Sebastián? ¿vas a lavar los trastes? voy a lavar los trastes tengo jabón romo no sirven ¿y a lavar los trastes? ¿y a lavar o hole? Hace muchísima espuma este jabón chicas, es Roma y si deja los tacos limpios, huelen bien, ya saben que yo sin el cloro no puedo vivir, ya saben que yo sin el cloro no puedo y ya que dejamos reposar el este, ya le limpiamos nada más, miren te vienes solito todo, aquí no pasó nada chicas, ahorita espérame, este desengrasante es de los que venden en los productos que son este a granel y la verdad pues sí, sí limpian súper súper bien chicas, súper súper bien que limpian, miren, ahí quedó, me ha quedado como pañosita porque no le había pasado un trapito pero ya, ya quedó, igual cuando se me riega algo así rápido le quito y la limpio súper súper bien para que no se empiece a poner como que cochambre hueso, pues listo, aquí así, bien y ya, y ahorita nada vamos a dejar que se escurran muy bien estos para ponérselos, ya quedó listo, ¿qué pasó? Miren chicas, les quiero enseñar que mi suegra me dio este abono de borrego, la verdad es ya saben qué será, aquí les dejo y es buenísima, le voy a poner a mis plantitas y voy a sembrar una, miren chicas, así es, la voy a pasar esta chicas, miren, ya tiene varias, creo que dos semanas que no le pongo agüita, entonces pues miren, sin ponerle agüita, este, se puede sacar mucho mejor, eso espero, vamos a ver que no la vayamos a lastimar, la quiero sembrar en una, oye, ya la voy a sembrar, ya ahorita limpio chicas, ahí se viene, esperemos que no la, la podamos sacar sin romperle, que ya está bien sequecita, ahí viene, ahí está, ya se vino todo, listo, bien, tenía aquí un hilito, ya, listo, ahí está, los que se le caigan chicas, los voy a sembrar para que se le vayan este, no sé si se ve, uy creo que no veo, ahí, ahí, creo que no veía, bueno, ahora con una bolsita, yo agarré este chicas que era de cloro, ya lo hice redondito y todo, con una bolsita voy a ponerle, ah, bueno, que será casi la mitad, más o menos, y ahora sí, lo que yo quiero es, miren, este por ejemplo, vean, ya se rompió, ahorita que lo saqué, le quiero, es que miren, este está aquí, o sea, es que está súper, súper, sequecita, miren, miren esto, aquí viene una pequeñita, allí viene un hijito, y es que estas están bien padres porque le salen retoñitos chicas, de una plantita sacan retoño, ok, bueno, la voy a llenar casi hasta el tope, porque, este, le quiero poner todo alrededor, ok, entonces la voy a llenar casi hasta el tope, y dónde voy a meter las raíces, bueno, miren, háganme cuenta, así, y la voy a meter aquí, así, ya vieron, como que de todo alrededor, y la quiero colgar, uy, por cierto, chicas, no le hice los ojitos, uy, esperen, le voy a hacer los ojitos, aguanten me lo tope, había hecho los ojitos aquí para colgarla, voy a hacer, ajito, se me pasó mucho, ajito, se me pasó mucho, chicas, uy, ya, a ver si no, este está bien, este está muy frágil, esta cosa, yo voy a nomás de querer hacer un hoyo, ahí está, uno, este, y luego voy a hacer uno por acá, porque ese se me viene muy feo, despacito, ahí está, y otro, ya después para ponerle el hilito, porque la quiero colgar, bueno, voy a poner un hilito antes, ¿qué pasa mi planta?, no vayas a mover ahí, vente, no muevas, ¿sí me veo?, no muevas, no muevas, ok, gracias, ahora sí, ya la metemos, ahí, poquito, y ahora vamos con la otra, esta, por ejemplo, miren, chicas, está bien larga, la voy a cortar aquí así, esperemos que no se pase nada, miren, ahí está, y la voy a meter para acá, listo, esta otra igual hasta aquí, la voy a cortar, bien, y la voy a meter acá, sí, despacito para retirarle sus hilitos, moma, ahhh, y acá, y otro por acá, ay, mi pelo, me enrede mi pelo, chicas, ay, a ver, ahí, a ver, ahí, a ver, ahí, ahí, a ver, ahí, a ver, ¿Eso va, papi? Sí Listo Pues ya Listo, chicas Así quedó la platita que Sembré Y quería que quedara todo alrededor Esta como que la dejó allá No, 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 chiquita Y miren, chicas, listo Así quedó mi plantita Uy, ya siento que se ve bien bonita Esperemos que sí se ponga bonita Le vamos a poner agüita Porque les digo que ya tenía un buen tiempo Que no le ponía agüita Porque si quieres pasar alguna plantita Hay que dejarla como que se seque completamente Para que salga más rápido Pues miren, ya con esta agüita estaría suficiente Porque de por sí la tierra ya está un poquito mojadita Y la vamos a dejar en la sombrita Y ya al ratito les muestro Cómo es que la voy a colgar Espero no lastimarla Porque sí la quiero colgar Pero se me pasó por completo Le tenía que poner primero los hilitos Pero sí, sí se puede, chicas Ahí al ratito me acompañan Bueno, pues Les quiero enseñar, chicas Miren todos estos pequeñitos que quedaron aquí Los voy a sembrar en una plantita Y les voy a enseñar Cómo es que realmente con estos Empiezan a salir hijitos Van a ver Les voy a enseñar en otro video Cuéntenme si les gustaría ver el proceso Chicas, ya por último voy a lavar mi mantel Porque ya ven que alguien Hola Tengo agua Una jarra completa de agua Entonces voy a lavar mi mantel bien rápido Y ya de ahí me voy por mi Carlitos Ya mi Sebastián ya anda listo Igual yo Entonces ya nada más Lago el mantel Lo subo a tender Y nos vamos por mi Carlitos Bueno A lavar el mantel Muy rápido Y listo, chicas Miren, ya que doy mi mantelito Ya voy a ir a traer a mi Carlitos Y pues bueno Ya se pasa la mañana, chicas Bueno Espero que les haya gustado mucho Este pequeño videito Nos vemos en un próximo video Bendiciones para todos Bye Y si son nuevos por aquí Suscríbanse aquí abajito Píquenle, píquenle Déjenme su like también Para que YouTube recomienda Un poquito más mis videos Bendiciones, bye Suscríbanse, suscríbanse Píquenle, píquenle Bye, dile Suscríbanse, suscríbanse Dile, suscríbanse Aquí abajito Píquenle, píquenle Suscríbanse Listo, chicas Miren, ahí quedó mi plantita Ay, siento que se ve bien bonita, chicas Ahí quedaron Luego les enseño mis plantitas En un próximo video